El debate sobre política migratoria ha cobrado gran fuerza aquí en Alemania, especialmente a raíz de ese reciente atentado islamista en la ciudad de Schölingen. El gobierno de coalición quiere ahora acelerar la expulsión de solicitantes de asilo y busca para ello el apoyo del principal partido de la oposición. Y representantes de la Unión Cristiano-Demócrata asistieron este martes a esa cumbre sobre la migración organizada por el gobierno tripartito alemán, que contó también con la presencia de los gobiernos regionales. Un encuentro que sin embargo finalizó sin un acuerdo. La formación cristiano-demócrata considera insuficientes las propuestas del gobierno y reclama entonces medidas más contundentes para acelerar las expulsiones de solicitantes de asilo. Emili Vinagre con más detalles, nuestro analista político en el estudio parlamentario de Echevele aquí en Berlín. Saludos, Emili. ¿Por qué el principal partido de la oposición, la CDU, rechaza la propuesta del gobierno para aumentar el número de expulsiones entre solicitantes de asilo? Bueno, oficialmente el argumento de la Unión Cristiano-Demócrata es que la propuesta del gobierno de coalición no es suficiente, que no serviría para aumentar la cifra de solicitantes de asilo expulsados desde Alemania. De forma resumida, la idea presentada hoy por la ministra del Interior supondría parar en la misma frontera alemana a los inmigrantes y comprobar si estos han presentado una solicitud de asilo en otro país de la Unión Europea, contactar con esos países y acelerar la devolución de los mismos de los solicitantes de asilo. ¿Por qué el principal partido de la oposición en este caso considera que este plan no sería efectivo? Pues básicamente porque no considera viable que esos otros países europeos colaboren efectivamente con Alemania, facilitando los datos y aceptando el envío de regreso de todos esos miles de solicitantes de asilo. La cuestión es si resulta realista pensar que el gobierno alemán pueda ir mucho más allá en su propuesta para acelerar esas expulsiones. De entrada, a diferencia de la oposición, el gobierno tiene que cuidar mucho sus propuestas, especialmente desde el punto de vista jurídico, no solamente de cara a la propia legalidad alemana, sino sobre todo en este caso también la europea. Y luego, por supuesto, están también las disensiones internas en el seno del tripartito, especialmente por parte del Partido Ecologista Los Verdes, que ve con reticencias cualquier endurecimiento en materia de asilo. En definitiva, que el tema se ha vuelto un arma arrojadiza que se presta a que la oposición, ya sea la ultraderecha o los conservadores, intenten sacar provecho. Emili Vinagre, como siempre, muchas gracias.